¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Imparcial. Les saluda José Manuel Dopaso. Comenzamos. Médicos, enfermeras, pacientes y familiares denuncian que la falta de insumos es cada vez peor en los hospitales de Caracas. Luego de un recorrido por los principales centros de salud público, los pacientes sostienen que no cuentan con ningún insumo y constantemente deben comprar ellos mismos los medicamentos. El presidente Nicolás Maduro se unió al llamado del Papa Francisco a una jornada de oración, ayuno y movilización de la conciencia mundial por la paz. Habitantes Documare aseguran que el municipio Costa de Oro, en el estado de Aragua, tiene seis días sin servicio eléctrico. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, desplegó el patrullaje inteligente en Petare y pidió al alcalde Ocariz poner la policía de Sucre a orden del ministerio. Julio Borges califica como un aumento del hambre el recién ajuste del salario mínimo. El ministro de Transporte Terrestre, Jaimán El Trudy, anunció que este jueves comienza la rehabilitación de la rampa sur del viaducto La Cabrera. En Zulia, consumidores exigen al gobierno regional el desbloqueo de sus cédulas para poder adquirir los productos de la cesta básica. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, calificó como desastroso para la oposición si se llegaran a consumir o consumar los presuntos planes de magnicidio. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, considera que al gobierno le preocupa más la situación internacional que la violencia en el país. Podemos anunció que presentará pruebas de corrupción en contra de Enrique Capriles. La Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea y la Fundación No a los Biopolímeros realizarán micros de concienciación sobre esta nociva sustancia. Noticiero Benevisión y su campaña Naturales Mejor reitera el llamado a la conciencia ante los riesgos de operación estética o de tratamientos médicos innecesarios. Ernesto Villegas, candidato a la Alcaldía Metropolitana, invitó a la ciudadanía a aportar sus ideas a través de las redes sociales para conformar el plan metropolitano. En Bolívar, 225 personas se han visto afectadas por las lluvias de las últimas horas. Una familia damnificada, cinco viviendas afectadas, fueron las consecuencias de vientos con aspectos de tornado en el municipio Jiménez del estado Lara. 76 personas murieron de forma violenta durante este fin de semana en seis estados del país. Amigos, El Imparcial, ahora también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Por lo pronto continúen con nuestra programación.